La vida es una tómbola, la vida es una tómbola y no tiene color, se encuentra en el amor yo me vuelvo una tómbola, mami doye mi tómbola y no tiene color, tómbola La vida es una tómbola, la vida es una tómbola y no tiene color, se encuentra en el amor yo me vuelvo una tómbola mami doye mi tómbola que chula tala tómbola me quedo con mi tómbola mami doye mi tómbola que chula tala tómbola me quedo con mi tómbola mami doye mi tómbola mami doye mi tómbola que chula tala tómbola que chula tala tómbola me quedo con mi tómbola mami doye mi mambo mami doye mi tómbola 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi trompeta galáctica! ¡Galáctica mi trompeta! ¡Paur! 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 ¿Quién podrá detenerte, Paur? ¡Paur! ¡Paur! ¡Gracias! ¡Giarah! ¡Giacias! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene color!